...de la morgue de Lima, están acatando una huelga. ¿Cuáles son sus demandas? Ayrton Luera, cuéntanos. ¿Cómo estás, Paula? Si es con un féretro en la puerta de ingreso a la sede central de la morgue de Lima, es como los diferentes trabajadores de la Confederación de Trabajadores, también el sector de justicia del Ministerio Público, están realizando una manifestación por tercer día, también por exigencias salariales. Ellos piden aumentos, al igual que también el reconocimiento de trabajadores CAS. Nosotros estamos con el Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público, David Ereña, para que nos detalle algunos de los reclamos que ha sumado ya a 18.000 trabajadores del Ministerio Público a estas protestas por tres días. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a 24 horas, mediodía. Diferentes protestas, el motivo, aparentemente, como usted me comentaba, por temas salariales, básicamente. Correcto. Estamos acá para alzar nuestra voz de protesta en contra del Gobierno Central, del Notario Ejecutivo, principalmente del Ministerio de Economía, que tiene ahorcado presupuestalmente al Ministerio Público y por ende la injusticia salarial que estamos recibiendo nosotros. En muchos casos los compañeros CAS que trabajan en el Ministerio Público no tienen un sueldo digno desde el año 2012. ¿De cuánto estamos hablando? ¿En cuánto fluctúa? El sueldo de los compañeros CAS, en muchos casos, está por debajo del mínimo vital. Entonces, hay muchos compañeros que ganan 1.200, 1.300, 1.900, ¿no? Y realmente para la labor que desempeñan es bastante indigno, ¿no? Nosotros estamos acá haciendo una medida de lucha, que este es nuestro tercer día. Lo que queremos es que haya una nivelación salarial para los compañeros CAS y asimismo para los compañeros 728 también, ¿no? Que no tienen una escala remunerativa desde el año 2019. Ahora, usted me comentaba que se han comunicado ya de manera formal con el Ministro de Economía. Es así que, ¿cuál ha sido la respuesta? Correcto. Reiteradas oportunidades, no solamente una, sino n veces hemos tratado de comunicarnos con él, de que atienda a los trabajadores y en su justa demanda. Pero, sin embargo, no hemos tenido un resultado, digamos, fructífero, ¿no? Lo que pasa es que nos envían con los equipos técnicos y con su pretexto de que hay una recesión económica, los trabajadores no hemos perjudicado tantos años. Entonces, con esos sueldos de hambre, los trabajadores del Ministerio Público no podemos seguir sobreviviendo, ¿no? No podemos seguir aguantando esta discriminación. Mientras a otros organismos del sistema de justicia sí les aumentan los sueldos, a nosotros los ahorcan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No solamente a los trabajadores, sino a la misma institución. El recorte de presupuesto le alcanza el 40%. Y con ese porcentaje, pues, es difícil que el Ministerio Público pueda cumplir su misión. Usted nos comentaba que esta demanda insatisfecha sería, aparentemente, por un tinte político. ¿Qué habría detrás de eso? Correcto. Es la única explicación lógica que se le puede dar al tema. Porque, como le digo, mientras a otras organizaciones, organismos, digamos, del sistema de justicia, les aumentan los sueldos, les dan bonos, etcétera, etcétera, a nosotros nos tienen reprimidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se pretende, lo que se ve y la lectura que se le da es de que se pretende ahorcar al Ministerio Público para que el Ministerio Público no cumpla realmente con la función, ¿no? Entonces, obviamente, si tú no cumples con tu función, en un organismo tan importante como el Ministerio Público, vas a generar malas investigaciones, deficientes, tardías, y, por ende, vas a generar impunidad, ¿no? ¿Y quiénes se favorecen? Los más corruptos. Muchas gracias. Y detallar también, Paula, que están amenazando incluso también con irse a huelga. Paula. Eso te quería preguntar. En el caso de los trabajadores de la morgue de Lima, si esta situación continúa sin resolverse, ¿van a dejar de atender? ¿Van a paralizar el servicio? ¿Van a paralizar el servicio? ¿La morgue se va a paralizar? Sí, este es nuestro, como le digo, esta es una medida preventiva que estamos tomando por ahora. En los próximos días ya vamos a radicalizar nuestra medida y, evidentemente, todos los servicios del Ministerio Público van a estar paralizados. Bien, Ayrton, muchas gracias. Estamos hablando de 18 mil trabajadores del Ministerio Público que se han sumado a esta protesta. Hemos escuchado parte de estas demandas. Muchos trabajadores CAS que desde el 2012 no han recibido un aumento de sueldo debido a que no hay, no existe una escala salarial y eso es parte de lo que están demandando también. Gracias, Ayrton, por la información.